El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Países Bajos vs. Escocia que corresponde a este partido amistoso del 22 de marzo de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos lo podrán ver a través de Foxport 2 como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV mientras que en México lo podrán ver a través de Sky Sport como también por la plataforma de streaming de Bluetooth Go en los países de Centroamérica también lo podrán ver por Sky Sport como también por la plataforma de streaming de Star Plus y en los países de Sudamérica tienen la opción de verlo a través de ESPN y ESPN2 como también por la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias!